para preparar este riquísimo arroz con leche con un toque de rompope vamos a ocupar lo siguiente vamos a empezar por llevar a hervir una taza y media de agua con una raja de canela una vez que ya haya hervido vamos a agregar dos latas de leche evaporada y también agregamos una taza y media de arroz lo mezclamos y lo cubrimos por unos 20 minutos a fuego mínimo es muy importante que esté a fuego mínimo vamos a menear de vez en cuando después de unos 20-25 minutos vamos a agregar una taza y media de leche entera o leche de vaca y media taza de rompope o pueden agregar una taza esto es al gusto leche condensada al gusto lo mezclamos perfectamente cubrimos por otros 15 minutos y listo